Y con estas buenas noticias nos trasladamos a la vecina tierra de Colombia donde Luis Santamaría, director general de saludpanamá.com tuvo la oportunidad de cubrir lo que fue el Congreso de Turismo Médico o Salud Global Así que vamos a ver toda la información que Luis nos trae Saludpanamá.com tuvo la oportunidad de descubrir la oferta de servicios de salud colombianos específicamente en la muy cercana ciudad de Medellín dentro del marco del evento Medesalud 2011 que contó con la participación de más de 350 empresarios, operadores de pacientes, inversionistas y miembros de la prensa internacional Me encuentro en Medellín, la ciudad de Medellín, Colombia en el Congreso de Turismo Médico Medesalud 2011 y en este momento vamos a ir a recorrer la ciudad de Medellín para conocer más de la oferta de servicios médicos que tiene esta ciudad para los turistas de todas partes del continente Dicho evento fue la vitrina de una ciudad de Medellín con un alto nivel de madurez y desarrollo en lo que a exportación de servicios médicos y de salud se refiere El turismo médico es el consumo por parte de extranjero de los recursos técnicos que se refiere los recursos médicos, humanos, naturales y geográficos de un territorio o país para obtener salud o bienestar Definitivamente parte importante del éxito del clúster de turismo médico en la ciudad de Medellín es su gente El gobierno y la empresa privada han invertido en una población desde el punto de vista de negocios, cultural y obviamente médico En Medellín, el gobierno local y la Cámara de Comercio han unido esfuerzos para presentar una oferta integral a los visitantes Involucrando a proveedores de todo tipo que puedan suplir cada una de las necesidades de los niños Hubo un estudio de una firma consultora que nos dejó una recomendación en el año 96 de trabajar clúster en nuestra región La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia adoptó esa recomendación, la desarrolló y en el año 2003 Le presentó a los candidatos a la alcaldía y la gobernación en nuestra región, la alcaldía de Medellín Esa propuesta de trabajar clúster, ellos la aceptaron y quien ganó ya la metió en su plan de gobierno Entonces ahí empezó a hacerse la alianza público-privada efectiva y empezaron a nacer los clúster Los cuales a la fecha afortunadamente ya tenemos seis Y aquí tanto ha sido el empresario como la misma parte del sector público en la administración municipal anterior y en la actual Una de las primeras inversiones realizadas en la ciudad de Medellín ha sido la mejora en infraestructura del transporte público Y la de sus instituciones proveedoras de salud Las instituciones proveedoras de salud de Medellín cubren una impresionante gama de servicios que incluyen los enfocados en salud preventiva Como las evaluaciones de salud de ejecutivas, asesorías de nutrición y fitness, reproducción asistida Y otros más complejos como la cirugía mínimamente invasiva, cirugías cardiovasculares y torácicas, trasplantes de órganos, reconstrucción de extremidades y alargamiento óseo En instalaciones cómodas y funcionales Y precisamente aquí en el Congreso Mediasalud 2011 de Turismo Médico en la ciudad de Medellín me he encontrado con Eric Deycaza, presidente de la Asociación Panameña de Turismo Médico Eric, bienvenido a saludpanamá.com Quisiéramos preguntarte cuál es el futuro de la tendencia de turismo médico en Panamá Nosotros pues vinimos en representación de Panamá por medio de la Asociación Panameña de Turismo Médico Debido a que en conversaciones anteriores, en eventos anteriores hemos tenido ya otras reuniones preliminares como gremio organizado Para promover más la región a nivel internacional Queremos llevarlo a Panamá de una forma que nos apoye más el gobierno nacional Medellín como proveedor de servicios de salud global busca posicionarse en los mercados más importantes del continente mediante su oferta Hecho que atrae a facilitadores de pacientes, proveedores e inversionistas de todas partes del mundo Esta gran ciudad de Medellín tiene una increíble oferta de servicios médicos y de salud Gracias a la combinación de esfuerzos entre la empresa privada y el gobierno para crear el clúster de servicios médicos odontológicos y de salud de la ciudad de Medellín Lo cierto es que esta bella ciudad es un orgullo no solo para los colombianos sino para todos los latinoamericanos Porque nos representan de visitantes de todas las latitudes con el mismo matiz y calidez que existe en todas nuestras ciudades En saludpanamá.com nos sentimos muy orgullosos de haber sido el único medio de comunicación de salud invitado a cubrir tan importante congreso Y Panamá también crece en el área de salud global o turismo médico Ya que contamos con excelentes médicos capacitados para atender al paciente extranjero ¡Gracias!